Querida familia estamos preparándonos para vivir esta semana santa ya para ello tenemos la cuaresma y el gran pórtico de entrada a la cuaresma es la jornada del miércoles de ceniza un día penitencial por excelencia fijaos que generalmente asociamos la penitencia algo triste pero todos los santos nos dicen que debemos purificarnos para poder disfrutar de verdad de esa unión con cristo de hecho si leemos a los grandes místicos como san juan de la cruz que tiene un libro precioso la subida al monte carmelo él en toda la primera parte de ese libro habla de cómo el alma tiene que romper cadenas y liberarse de los afectos desordenados del corazón es decir de esas pequeñas esclavitudes para poder gozar de la amistad con dios este es el tiempo de cuaresma es un tiempo de liberación por eso el miércoles de ceniza comienza con una jornada de ayuno de abstinencia de penitencia que en el fondo es una jornada en la cual queremos abrir hueco a dios os voy a contar una cosa que está muy relacionada con la biblia y con lo que los rabinos solían enseñar en la época de jesús y que entronca directamente con las ideas nuestras cristianas acerca de la penitencia fijaos que la sagrada escritura el mandamiento principal es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas bueno pues en la época de jesús los rabinos solían decir que para cumplir con este precepto hacía falta la oración la limosna y la penitencia porque qué es la oración la entrega de todo el afecto de tu corazón a dios es decir amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma pues hace falta también la penitencia el ayuno porque fijaos en hebreo la palabra nefesh significa tanto alma como vida entonces amar a dios con toda tu vida significa que pones también todo ese mundo físico todo ese mundo material a los pies de dios amarás al señor tu dios con todo tu corazón oración con toda tu alma ayuno y con todas tus fuerzas con todo tu ser es la limosna también aquello que tengo lo pongo a los pies de jesús por eso siempre en el evangelio del miércoles de ceniza se nos aconseja que durante este tiempo de cuaresma practiquemos todas las obras de misericordia y practiquemos sobre todo estos tres podríamos decir recomendaciones del señor ayuno oración y limosna porque son las tres ayudas que nosotros tenemos para amar al señor con todo el corazón con toda el alma y con todas nuestras fuerzas en el fondo para que nuestro corazón le pertenezca siempre a dios fijaos que es muy importante entregarle a dios lo que es suyo lo que es el corazón alguno podrá decir bueno generalmente yo procuro vivir mi fe procuro rezar no es que me tenga que convertir de una vida muy ajena a dios oa lo mejor resulta que he tenido una vida así pero que gracias a algún encuentro con el señor alguien que me ha invitado a pasarme por la parroquia alguna experiencia de encuentro fuerte con cristo pues ya estoy dentro es decir quizá no tenga grandes cadenas que cortar pero a mí me encanta un ejemplo que nos pone san juan de la cruz san juan de la cruz dice que un águila puede estar encadenada de dos formas uno con una cadena grande de hierro de acero evidentemente ese águila no podrá volar porque está encadenada pero también el águila puede estar encadenada con un hilo de sedal de estos que utilizan los pescadores para pescar es de lógica que un águila con una cadena no vuela pero yo os pregunto un águila que tiene un hilo de sedal atado a la pata es capaz de volar sí o no la respuesta es no sea todos los que habéis ido alguna vez de pesca conocéis que el hilo que se utiliza para pescar aunque sea muy sutil aunque sea muy delgado casi transparente casi no se ve es dificilísimo de romper dificilísimo bueno algo así sucede en nuestra vida quizá no tenga grandes cadenas pero a lo mejor mi corazón todavía puede tener pequeños apegos que impiden que dios entre entonces querida familia el tiempo de cuaresma es para romper esos hilos que me están esclavizando aunque sean chiquititos aunque sean transparentes casi invisibles pero el resultado es que al final me atan igual que una cadena gorda y lo que quiere jesús en este tiempo de cuaresma es liberarme tanta gente caricaturiza la fe cristiana diciendo es que no soy cristiano porque madre mía los mandamientos que tienes que cumplir es que tienes que ir a misa tienes que portarte de tal forma de tal otra bueno es lo contrario sea encontrarte con cristo jamás te esclaviza encontrarte con cristo libera por eso ayuno oración y limosna y durante este tiempo de cuaresma vais a ver como de pronto empezamos a volar y os quiero dejar con una frase de san juan de la cruz niégate poco a poco niega aquello que quieres y encontrarás lo que siempre has ido buscando pues ahí estamos querida familia feliz tiempo de cuaresma familia feliz tiempo de cuaresma familia feliz tiempo de cuaresma y Gracias por ver el video.